hola a todos como están reciban un saludo de parte de macros aplicadas en esta ocasión les quiero mostrar una tabla de posiciones que se va organizando se va actualizando dependiendo de una serie de partidos que ustedes tengan esta macro tiene los siguientes elementos por este lado tenemos este cuadro donde usted puede colocar los puntos por ganar los puntos por empatar y los puntos por perder acá está la tabla de posiciones que tiene una posición tienen la lista de equipos partidos jugados partidos ganados partidos empatados partidos perdidos goles a favor goles en contra diferencia de goles y los puntos aquí los botones un botón para iniciar un nuevo torneo y un botón para actualizar la tabla y en esta parte está la lista de los partidos que se están ejecutando que se están jugando y que es con base en ellos en que se va a actualizar la tabla entonces cómo funciona esta tabla de posiciones presionamos inicialmente este botón nuevo torneo pregunta que si está seguro eliminar el torneo actual le digo que sí y me limpia todo y aquí vamos colocando los diferentes partidos aquí no hay programación aquí no hay un fisto preparado ni de antemano aquí usted va colocando sus partidos dependiendo de cómo usted los considere dependiendo de cómo usted lo vaya ejecutando dependiendo de su programación no hay límite de equipos no hay límite de partidos ustedes pueden colocar como usted quiera entonces por ejemplo colocamos un equipo aquí colocamos otro equipo colocamos un marcador que se haya dado en ese partido presionamos actualizar tabla y se actualiza con base en estos dos primeros equipos que están acá posteriormente y editar otro partido de otros dos equipos digita otro marcador y actualiza tabla como salieron los dos dos equipos ellos se van agregando aquí a la tabla de posiciones por ejemplo aquí hay un para un equipo nuevo que juega con uno que ya estaba en la lista actualizar presionamos aquí colocamos los marcadores actualizar tabla y se van agregando los equipos que se están incluyendo en los diferentes partidos vuelvo y les digo no hay límite de equipo no hay límite de partidos usted va colocando los partidos como usted considere que se estén ejecutando usted mismo hace la programación usted mismo va colocando los partidos de acuerdo como se vayan realizando si es muy muy importante muy importante tener en cuenta que los equipos el nombre del equipo se debe colocar siempre siempre de la misma forma por ejemplo aquí por ejemplo escribir millonario nacional no había un marcador pero lo colocan la tabla de posición esperando el marcador colocamos aquí un marcador actualizamos tabla y ellas se van actualizando entonces les decía que el nombre del equipo siempre se debe escribir de la misma forma por ejemplo este equipo que se llama cali en realidad el nombre del equipo es deportivo cali si yo por acá escribo de cali que juega con alianza es aparentemente para mí de cali y cali es el mismo equipo deportivo cali pero si yo actualizo la tabla mire que me genera dos equipos uno que se llama cali otro de caliente siempre debo escribir el equipo de la misma forma entonces ya sea con puntos o con mayúscula minúscula siempre lo voy a escribir de la misma forma entonces de esta forma se van agregando los partidos y se van actualizando la tabla aquí como me quedó este equipo entonces pues simplemente lo borro porque pues ya no hace parte en realidad de la lista de equipos entonces lo quito de la tabla entonces por eso se debe escribir siempre el equipo de la misma forma una forma de evitar eso es pues digamos que pueden haber tres alternativas uno es colocar siempre el equipo pues el nombre de la misma forma teniendo mucho cuidado a la hora de escribirlos de que no se cambie ningún nombre que siempre sea igual esa es una forma entonces escribirlo siempre con mucho cuidado otra forma es simplemente si el equipo ya ha jugado pues simplemente le digo control c control b pequeña y lo copio simplemente y de esa forma garantizo de que el nombre del equipo siempre va a estar escrito de la misma forma copiando y pegando esa es una forma entonces uno es colocar mucho cuidado en como escribir el nombre del equipo o segundo copiar y pegar una tercer alternativa que puede ser es usando listas desplegables iniciamos un nuevo torneo y supongamos que por acá en una hoja aparte yo tengo la lista de mis equipos los que yo quiera pueden ser 8, 6, 10, 11, 15, 20, los que yo quiera no hay límite de cantidad de equipos entonces puedo tener una lista de equipos y simplemente aquí donde van los dos equipos pues simplemente agrego una lista desplegable una validación de datos le digo que es un corresponde una lista aquí selecciono la lista de equipos le doy clic aquí está la lista de equipos aceptar y aquí ya quedó mi lista desplegable con los equipos que yo tengo acá entonces simplemente esta celda la copio la copio y pego en la cantidad de espacios que yo necesite entonces de esa forma simplemente aquí yo voy seleccionando los equipos y pues ya con eso garantizo de que los equipos se van a escribir de la misma forma entonces eso es lo que hay que tener cuidado eso sí le recomiendo mucho de tener mucho mucho cuidado de cómo se escriben los los nombres de los equipos para que no se preste a duplicidad de de datos y pues obviamente pues la macro va a generar datos errados entonces con una lista desplegable más fácilmente se pueden colocar se puede garantizar que el nombre del equipo siempre va a estar escrito de la misma forma entonces como ven aquí solamente con la lista desplegable voy seleccionando los diferentes equipos puedo ir colocando simplemente el partido esperando a que se juegue lo voy colocando sin necesidad de colocar marcadores actualizo tabla y ahí quedan los equipos a la espera de que hayan datos entonces cuando se vayan dando los partidos pues simplemente lo voy colocando los marcadores voy actualizando la tabla y de esa forma pues se mantiene la estadística actualizada entonces con una lista desplegable vuelvo y les repito vamos a garantizar que el nombre del equipo siempre se escriba de la misma forma no hay límite de equipo no hay límite de partidos pueden usar los que ustedes quieran eso sí en estas partes que es donde van los nombres de los equipos o los partidos no se debe colocar nada más solo los nombres de los equipos que están jugando los diferentes partidos y colocar por los diferentes marcadores actualizar la tabla entonces esta es una tabla de posiciones solamente pues básicamente la macro se concentra en la tabla de posiciones dependiendo de una serie de partidos que ustedes coloquen acá independientemente de la cantidad de equipos puede ser cantidades pares sin pares en fin eso ahí ustedes lo definen acá colocan los puntos por ganar puntos por empatar puntos por perder y pues de esta forma van a tener una una tabla actualizada sus diferentes torneos de sus diferentes partidos aquí pues pueden poner un título torneo determinado torneo equis en fin entonces ahí les dejo esta tabla de posiciones que solamente trabaja con partidos que ustedes consideren que se deben ejecutar con los partidos que ustedes hayan programado vuelven les digo no hay una programación en mi canal tengo ya unos vídeos unas macros de torneos los que me siguen los pueden haber visto de torneos automáticos donde se hace la programación partidos de ida partidos de vuelta pero en este caso no hay necesidad de hacer esa programación la programación la hacen ustedes dependiendo de lo que ustedes consideren por ejemplo si aquí colocamos aquí manchester y aquí también manchester y luego actualizar tabla me dice la macro que el equipo local no puede ser igual al equipo visitante entonces me marca hay un error entonces tengo que cambiar el equipo la macro me avisa esa parte entonces aquí vamos colocando los marcadores y se va actualizando la tabla dependiendo estos de estos partidos les insisto es muy importante escribir el nombre del equipo siempre de la misma forma igual les digo tres opciones uno escribir tener mucho cuidado cómo se escribe el equipo otro puede ser copiar y pegar y la más práctica la más la más efectiva considero yo es simplemente por acá en otro lado tener su lista de equipos la lista de equipos que van a hacer el torneo y se generan listas desplegables y esa forma garantiza que el nombre del equipo se va a escribir de la misma forma en otro feature me habían preguntado que que hacían si después de empezar el torneo se agregaban equipos en ese tipo de macros es complicado no se puede hacer pero aquí sí si ustedes arrancan con una cantidad de equipos pues más adelante los pueden agregar los equipos que ustedes consideren ya verán ustedes cómo manejan esa parte de que un equipo tenga más partidos que otros o que tenga y demás ventaja o desventaja bueno eso ya lo maneja pero aquí no hay límite de equipo no hay límite de partidos ya eso ustedes lo trajan como ustedes consideren entonces aquí está la línea en la lista de partidos los diferentes marcadores no son partidos de ida y de vuelta aquí se van colocando en una sola en este en estas columnas los diferentes partidos botón para iniciar un nuevo torneo el botón para actualizar las tablas está la tabla de posiciones y aquí podemos variar los puntos por ganar empatar o perder por ejemplo aquí podemos poner dos puntos por ganar un punto por empatar y cero por perder si yo actualizo la tabla se me actualiza con base en estos datos miren que aquí ya se cambiaron los valores con base en esos en esos datos entonces bueno aquí les dejo este vídeo está macro que espero les pueda servir en en sus torneos y cualquier cosa me la comentan y comentan en los comentarios y pues con mucho gusto les aclaro cualquier duda o en la página principal está mi mi correo ahí también me pueden escribir a migración electrónica entonces cualquier inquietud pues con mucho gusto se las trataré de responder les recuerdo le reitero la invitación a que visiten el canal ahí tengo diferentes macros de diferentes cosas juegos torneos análisis de datos cosas de matemática etcétera entonces pues aquí les dejo este vídeo visiten el canal y pues como siempre muy muy agradecido por por visitar el canal muy agradecido por haber visto el vídeo hasta esta instancia y pues nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto